¿Sabía usted que según un estudio de una universidad en Kansas, alrededor del 68% de mujeres, ¿alguna vez han fingido un orgasmo? Puede ser muy... ¡Las entero! ¡No puedo ser! ¡Placer, placer, placer, placer! ¡Ay, Dios mío! Y a diferencia de los hombres, ellos solamente han fingido en un 33%. ¡Qué injusta es la vida! ¿Usted ha fingido alguna vez algún orgasmo? No, porque yo soy virgen. ¡Qué mentiroso eres! No, las veces que tengo, sí, sí... O sea, no, no, no... No sabría decir cómo decirte la verdad. O de fingir así como tal, no. No, el hombre es mucho más difícil fingir que la mujer. Sí, pero no siempre. El orgasmo es la respuesta que se puede obtener después de un buen encuentro sexual. Es decir, el orgasmo, si lo definimos, puede ser sentido y vivido de formas distintas por las diferentes personas. Hay que ser honesto en todo momento. A mí, por ejemplo, me han fingido un orgasmo, pero al toque me di cuenta. Hay que ser honesto siempre. Yo, por ejemplo, no sería partidario de fingir un orgasmo. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque la honestidad es la base de la relación, supongo yo. O sea, pero solamente has tenido relaciones con personas. Sí, nada más. Y ella nunca ha fingido un orgasmo. Sí, sí. O sea, ¿se ha fingido un orgasmo? Sí, sí, sí. Y yo me he dado cuenta. ¿Cómo te das cuenta tú de esas cosas? Porque la conoces a la persona. En cambio, cuando es con alguien que no conoces, obviamente no te vas a dar cuenta. ¿Alguna vez has fingido con tu pareja? De fingir, no, porque realmente yo disfruto mis momentos con él. Pero de llegar como tal a eso, hay veces que no. ¿Nunca no? Sí, claro, sí, hay algo que sí ha habido alguna vez en llegar, claro. Pero de fingir así como tal, no. O sea, no existe una regla para decir, ¿Tienes que sentir esto o aquello o no? No. Cuéntame, ¿y has tenido flacas? ¿Has tenido? Sí. ¿Cuántas, varias? Sí. ¿Campeones? ¿Flacas, flacas? No. Solo he tenido una legal. Ah, una legal, pero además encontró a mí. Claro. Ah, cuéntame, ¿y alguna vez ellas han fingido un orgasmo contigo? No, no sabré decirte. Tenés que preguntarle eso a ella. Pero yo creo que sí, sí, les he hecho llegar. Ah, ¿de verdad? O sea, ¿tú piensas que eres bravo? No, no sé eso, sino que sí, pues, buenos momentos. Hay una presión social muy fuerte con respecto al tener que, justamente, alcanzar esto como si, visto como si fuera una gran meta u objetivo. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? Ah, no. Nunca, no. ¿Por qué? Y lo dilo al frente de tu señorito novio. Ay, no, me da vergüenza. ¿Y alguna vez has estado con chicas que de repente han fingido orgasmos? No sé, tendrían que haberme lo dicho para saberlo, ¿no? Pero tú piensas que no, nunca. ¿Hasta donde sé no? No, o sea, piensas que tú sabes lo que hacías y nunca fingieron. O me han engañado bien. Ajá, o me han engañado bien. Si me dices quiénes son los que más lo hacen o con la mayor frecuencia, en definitiva somos nosotras las mujeres. Muchas veces porque no tenemos ganas realmente de tener el encuentro sexual, porque realmente no estamos sintiendo nada, porque insisto, esto tiene que ver no con que tu pareja te regale, entre comillas, el orgasmo. Muchas veces, muchas personas creen que es como que la pareja la que tiene que regalarte este gran placer. Pero en la medida en que tú no conozcas tu cuerpo, no tengas información, en la medida en que tú ni siquiera sepas cómo se puede alcanzar un orgasmo, va a ser más difícil. Entonces, la responsabilidad de los orgasmos es de cada uno de nosotros. ¿Ustedes pueden fingir más que los hombres? Sí, puede ser. Y cuéntame, ¿cómo hacen las flacas cuando fingen? Me mataste ahí. ¿Por qué no sabes qué ruido se hace? Sí, sí, sí. Pero, nada, nada, me lo reservo eso. Yo con ese no finjo jamás, ¿verdad? Así que ya saben, mujeres y hombres, no necesitan fingir, solo sean libres. Así quiero uno igual, esto. Miren, chicos, mientras estamos viendo el... El final sobre todo, ¿no? Aquí estamos viendo el reportaje. Chicos, este... No, sí, escuchen. ¡Au! Acá todos son camarógrafos, ¿ya? Sí, claro. Y a todos les suda la mano. O sea, todos estaban pegados al monitor mirando. O sea, todos estaban pegados al monitor mirando. O sea, literalmente, literalmente pegados. Ahora, hablando de pegados para los hombres, es como que imposible fingir un orgasmo, porque digamos, es físicamente notorio, ¿no? Que has llegado a una culminación de la... ¿Cómo es tu bullita cuando tienes un orgasmo, Adolfo Bolívar? ¿Cómo es tu bullita? Ah, no, pero es que el tema sonoro... No, 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 el sonoro sonoro. ¿Cómo haces? ¿Ah? ¿Cómo haces? ¿Ah? Es que el tema sonoro es aparte, pey. Sí, ¿no? ¿Tú cómo haces? Pero yo pate el perro muerto. ¡Ay! ¡Pate el perro muerto! Los deditos, los deditos, los deditos, los estira, los deditos. Pero, en cambio, la mujer sí puede fingirlo, sí puede hacerte creer de que ha culminado cuando no. Patricia se llama, por supuesto, ¿no? La sexóloga. La sexóloga. Dice, bueno, la mujer finge más. Lo dice una experta. Pero el hombre, ¿cómo oculta? ¿Cómo puede fingirlo? No, 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 el sonido es una parte. A ver, nuestra voz de la noche, nuestra voz sensual de la noche. La voz misteriosa. La voz misteriosa de la noche. ¿Usted normalmente finge orgasmos? Chicos, yo jamás finjo nada. ¿Qué? No, ay, qué... Perdón, perdón. Qué bonita voz, digo. No, digo, qué bonita voz, muñeco. Nunca... Jamás. ¿Vos misteriosa? ¿Nunca has fingido un orgasmo? Nunca miento, jamás. O sea, quiere decir que la persona que está contigo logra que tú siempre tengas una culminación satisfactoria. Por supuesto, si no se cambia. Y mi quería, mi quería voz misteriosa nocturna, ¿puede usted regalar cinco céntimos de cómo es si usted desearía fingir un orgasmo? No, eso es privado. ¿Privado? Ahí, ahí, ahí. Lo que pasa es tu directo. Mándame lo WhatsApp, por favor. Perdón. Chicos, pasemos a corte. Ya, vamos a cortarla.